En este episodio por fin ya podremos formar el imperio romano, tenemos por aquí a unos cuantos estados cliente que hemos hecho y lo que nos saldría más rentable de todo ello es atacar a Arabia, que todo el mundo se le está comiendo de aquí dos años así que le voy a dar caña ya y básicamente tenemos que pasar tiempo porque nos queda todavía bastante para anexionar nuestros vasallos nos queda ocho años, hasta aquí ocho años no podríamos llegar a formar el imperio romano mientras tanto iré haciendo cosillas de construcción y esas movidas pero bueno, tampoco es que tenga que hacerlo en nada para ganar más dinero realmente ya que tenemos dinero de sobras, casi llegamos al millón pero bueno, si pillamos estas cinco provincias estaremos un poquito más cerca Revolutionary Soan, Revolutionary Hasa, junto a que tenemos tropas aquí retirarse a Alepo, tenemos tropas por aquí también, ¿dónde más hay? aquí abajo tú, estos están de vacaciones en Tierra del Fuego, bueno, vacaciones como tal en esa zona no muchas vamos a ir a un portugués Brasil con estas tropas, ya se ha acabado su descanso y nos queda alguna tropa más, creo que no vamos a chetar también a los vasallos, poniéndole contadorías en todos los sitios gran palacio de Constantinopla, también mejoramos nos da eficiencia administrativa, hombre que sí le voy a dar caña lo único es que tenemos que tener la cultura y la religión tenemos que tener el griego como cultura aceptada para cuando lo integremos ya lo tenemos aceptado, vale, 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 ya lo tenemos aceptado, perfecto pues cuando integremos Constantinopolis podremos acceder a otra, 5% tenemos por aquí la Alhambra, va, se nos acaba en septiembre, perfecto voy a posicionarme por aquí algún ejército en el sur pero estamos bastante bien posicionados en situación, perfecto nos quedan 3 habilidades de era, tenemos 12.000 de desarrollo, vaya locura, completa locura la, lo jodidamente chetos que estamos, madre mía, venga va, a atacar imperialismo, donde tienen su capital, a Cuenca, llamamos a Commonwealth a ver, lo bueno de todo esto es que tenemos ya un maná que no utilizaremos para absolutamente nada, tenemos que bancar, bastante diplomático lo otro podemos pasar un poco de ello, lo que debemos, 4% de Warscore es que no queremos hacer nada del otro mundo firma la paz, ha sido una Blitzkrieg en toda regla vale, pues core a todo esto y retira la táctica ahora sí que tendríamos que centrarnos en toda la zona importante de Europa ya que todo África y todo Asia ya tenemos controlado todo lo que queríamos ahora solo quedaría lidiar con Europa, genial están en guerra las dos potencias, Rusia contra Timuridas y Oirat vale, están pegando de hostias, tenemos que aprovecharlo cuánto desarrollo debe de haber en Europa, es que vaya locura cómo se han desarrollado tanto, 64, 63, 55, 49 la zona de Persia y Timuridas también está bastante desarrollada pero mira todo esto tío, lo de Holanda por ejemplo es una locura 64, 68, 65, qué más, por aquí es 49, 62, 63, 67 Flandes vaya locura, vamos a seleccionarlo de aquí 4 años nos queda 3 provincias, literalmente 3 provincias vamos a darle caña, vamos a darle cera es todo la guerra que flipas, vale aprovechando que Rusia está pendiente de otra guerra vamos a intentar capturar alguna provincia suya y poco más tienen en Breslau la capital así que ya sabemos reventar Cracovia, reventar las naciones de por aquí el Papa y todas estas que son pequeñitas y Ulm, todo esto, vale reventar todas las fortalezas que podamos ahí está, Ulfú la asedió voy a ir también a por Rusia como he dicho vale, tenemos su capital vamos a capturar la capital de Gran Bretaña también tenemos Ulm fuerísima podemos firmar la paz con ellos una provincia menos lo mismo con Sili lo mismo con los estados pontificios una vez reventemos a su ejército estoy reventando fuertes y entrando directamente a atacarlos y me la apela una barbaridad bueno, aquí le he trolleado un poco me he quedado sin infantería hemos reventado demasiado bueno, vamos con 265k con 193 por aquí chill vale, un Papa State fuerísima, ¿no? no quieren, tío es raro de cojones que no quieran firmar la paz vamos a por Moscú están ocupados en guerra con Oirat y Timuridas así que podemos reventarlos tienen 40% por Dios a ver, ¿qué entra dentro del Imperio Romano? todas estas provincias entran y ahora una cosa así yo creo que sería suficiente, ¿no? vale, pues hacer coles genial y de aquí tres años integrar a la gente y ya lo tendríamos totalmente ready digo que sí está reventando Oirat y Timuridas a los rusos rarete vale, pues tenemos todos los ejércitos en la zona tenemos sentimientos rebeldes y esas cosillas pero bueno tenemos estos tres años para recuperarnos del tema de diplomacia porque se me ha ido la olla y he pillado una tecnología bastante raro voy a centrarme de hecho en un poco diplomático lo que también quiero hacer antes de formar lo que viene siendo la República Italiana es pasar todas las misiones que se nos han quedado por ahí pendientes hemos llegado al tope de dinero creo con el millón está capado bueno quiero solo el que realmente tampoco es nada del otro mundo Anatolian Home que te da National Manpower Modifier y Land Force Limit Modifier los otros tampoco son nada del otro mundo lo que voy a hacer es integrar primer Constantinopoli y así después tengo el más eficiencia administrativa y puedo integrar más barato a los otros eso es mi movimiento estrella que haré vale, lección al vasallo ostia, cuánta vamos muy rápido cuánta tenemos de reputación diplomática a ver, dónde está eso aquí 15.5 la mayoría de cosillas de o monumentos o ideas o misiones que bueno tío vamos muy muy locos vale, pues nada la integraremos en un momento la eficiencia administrativa sin ir a a ello realmente porque estamos yendo a el liberalismo que también nos da unos bonos bastante tochos al power cost menos 10% y bueno y todo el tema del dinero que es una locura eso sí tenemos menos menos 161 de 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 absolutismo madre mía el panteón también podemos darle caña genial y tenemos todas las habilidades de era el esplendor ya no lo podemos utilizar para nada vamos a gastar esplendor para conseguir tradición republicana o esplendor excesivo eso sí que podemos hacerlo si queremos vale tendremos ya esto ready y tendremos 50 hay 52 perfecto y encima nos da gop cap supongo que es un monumento o algo 52% de eficiencia administrativa por lo que podemos anexionarnos los otros tranquilamente ahora vale sufrirá un poco el tema de el diplomático mensual pero no pasa nada mediterranean centers esto nos da 120 de poder diplomático así que genial mare nostrum y solo nos queda la idea de aquí abajo ideas navales o marítimas y almirantes tres almirantes a ver podemos podemos hacerlo por el meme que quito rights of man es el próximo la próxima idea modificador condicional pues que no te dice nada la verdad no te dice el que te da domus marium vamos a integrar el segundo estamos convirtiendo todo al protestante perfecto podemos formar el imperio romano vamos a formar da igual el tema naval este es el momento este es el momento de formación ahí está si el imperio romano nuevas ideas años de separatismo reducido posible polisis más uno ay 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 mira esto tú mira cuántas polisis podemos hacer madre mía vale tenemos por aquí el arbolcito de misiones del imperio romano ahora podemos de hecho construir el stone inch buen momento para construir el stone inch y tenemos ahí romano tenemos toda la cultura romana toda Italia cultura romana onda mira para empezar el árbol de misiones necesitamos acabar de capturar todas las provincias todas estas provincias de por aquí algunas de Marruecos algunas de la zona de Arabia Castilla y toda la zona del sur de Alemania reformas navales reformas del ejército ambiciones coloniales hasta final de partida capacidad de combate la caballería tradestering hay mucho mucho permaclaim expandirse por el congo meterle caña en américa que es esto romana américa que es esto tío que tienes un mega vasallo o algo así cede todo a romana américa y ganan core que cojones tenemos también transoxiana el marcaspio las estepas mucho permaclaim es un poco redundante román empire los es coreón intestinal reyes vale si haces como vasallo mega vasallo básicamente por aquí podemos ver que tiene un menos 250 de liberty desire en roma en india y que a través de ellos pues le pilla esperma claims en hindustán en bengal y todos esos sitios en roma en culture todo esto es de desarrollo y la parte de arriba es de conquista a ver no es nada del otro mundo el árbol te da básicamente permaclaims mega vasallos y buenos hasta final de la partida pero ahora ya es un poco redundante porque estamos ya totalmente chetos y esto revivir la cultura romana nos reduce el coste de conversión de cultura pero como ya tenemos todo cambiado la cultura podemos pasar todo ah bueno quieren que convirtamos todo lo demás a romano entiendo y te va dando más culture conversion cost vale si 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 todo esto roman empire culture conversion cost menos 5% la región de bretaña la región de anatolia ahora tu coges y ahora mismo mira podemos por 3 no se por eso si afecta a la velocidad si no afecta a la velocidad es un poco troll pero tu puedes empezar a corear por nada y de hecho lo que podemos hacer es conversion cost aún más bajo voy a dar cualquier mierda me da igual vale y costes de conversión te dice ahí está 6 y puedes convertirlo todo todo toda romano todo imperio romano cultura romana con unos descuentos de locos mola vale que más tenemos por aquí aparte de conversión de cultura nos da permaconversión culture algunos como iliria si convertimos todo esto nos da un permaculture conversion cost de menos 5% y britania igual si hacemos en marroquicos igual y en antioquía y jerusalén toda la zona del levante nos da otro culture conversion cost de menos 5% mola a ver es raro es un poco raro viniendo de italia que tenía un mega árbol tener este árbol que mola el concepto uno es expandir por todo el mundo el imperio romano y dar permaclaims y permamodifiers y el otro es convertir todas las culturas de dentro del imperio a cultura romana pero bueno es un estilo ya distinto vamos a ver también las reformas gubernamentales continuamos teniendo maritim republicanism y liberalism pero ahora tenemos por aquí la república romana podemos hacer una república constitucional que nos da coste de desarrollo reducido está bien la república romana nos da eficiencia administrativa más 5% otro coste de conversión de cultura de menos 25% y el tiempo de conversión de la cultura menos 10% así que genial ganar cosas en el parlamento te da 5 de tradición republicana la duración es de 5 años y podemos hacer pronoias mola 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 el 5% de ciencia administrativa nos ve genial que más mixed republic por aquí que es el tema del liberalismo frecuente elections por aquí tenemos milicia nacional que creo que es el mejor de todos por aquí tenemos que elegir uno nuevo supongo que no sé stat holders que nos da yearly army tradition no sé un rarete provincial governments podemos pillar cualquiera realmente por aquí maritim republic newman es clave también y todo lo otro ya es estándar básicamente lo que cambia es el de la república romana que es god es muy muy bueno genial pues hemos visto todo el contenido de la transformación de empezar como florencia y terminar acabando como el imperio romano empecemos por aquí con tres provincias bien pequeñitas y poco a poco nos fuimos expandiendo por todo italia y después por todo el mediterráneo mola ver la progresión hemos ido a paso lento pero seguro hemos ido expandiéndonos poco a poco empezamos con las ideas de innovación empezamos también el tema de espionaje ofensivas calidad teníamos y después ya fuimos más en serio con las de administrativo las de diplomacia las de influencia que nos permitió transicionar a llegar a formar el imperio romano y bueno también vimos el tema de varias mecánicas de reformas de gobierno el tema del liberalismo también vimos el tema de la república marítima el banco de medici que jugaba con la corrupción que no nos salió muy muy bien pero también estaba ahí y en general hemos visto todo el árbol de misiones de italia que me parece muy muy guapo de momento de los que he visto de europa expanded es uno que me gusta bastante a ver qué tal sale la expansión de terra incógnita que meten muchas muchas cosas para los colonizadores y bueno hay cosillas para portugal para españa para gran bretaña holanda hay un montón de cosas para todo lo que viene siendo europa occidental así que si traigo alguna cosilla será de de la actualización de europa expanded creo que de hecho sin contar he hecho vampires 3 esta es la serie como tal más larga del canal de momento en si de europa universal y seguro así que bastante contento de lo que hemos hecho por aquí ha sido una partida bastante bastante tranquilita del chill de jugar tol por aquí por italia desarrollar un montón construir un montón de edificios los tenemos topetado de edificios y bueno ya veis el dinero que hemos generado no tiene sentido somos la potencia número uno indiscutible tenemos la hegemonía militar y por aquí podéis ver que tenemos 13.152 de desarrollo vaya locura mayúscula si vamos un momento al ledger seguro que podemos ver en militar la comparativa con los rivales no tenemos rivales vamos a ver quien tenía más moral nosotros la disciplina monk knight que ha ido a calidad ofensivas vale vale mola disciplina nos han ganado roma en canada tiene más disciplina que nosotros bien bien sichability eso nadie nos lo supera simplemente porque tenemos el más 20% de hegemonía militar que es una locura 104% de sichability loco defensividad si que no tenemos casi nada y profesionalismo estamos ahí en tradición 99 nos salen generales tochísimos que recordad que tenemos una cosa que nos pueden salir más pips de la cuenta de fire por aquí podéis ver que tenemos en vez de 6 7 de fire así que es una cosa única que tiene Italia no sé si algún país más de Europa Expanded lo tiene pero también es una barbaridad mola mola mucho pues nada aquí lo dejamos con un mapa bastante una foto bastante bastante bonita hemos dejado vivir Castilla en el país vasco bueno lo que ahora es el país vasco en Vizcaya con sus colonias que no sé cómo no se han independizado ya sabes son leales nadie sabe cómo pero son leales también tenemos por aquí a Inca Chileando Castilla tiene dos provincias por aquí también al lado de Inca tranquilísimo Roman Brasil Roman Canadá New Roman Empire es brutal porque tampoco nos hemos expandido mucho 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 pero tenemos un desarrollo que no tiene ningún tipo de sentido es una locura mola mucho así que nada espero que os haya gustado este vídeo y esta serie si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos en la próxima adiós Música 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 Gracias por ver el video.